¿Sabían que es un delito dejar que alguien sin licencia maneje su vehículo? Es verdad. Bajo el código vehicular sección 14604, esto es un delito que conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado. Nunca le preste su vehículo a alguien que no tiene licencia de California. Es la responsabilidad suya de verificar si la persona tiene una licencia para poder conducir un vehículo aquí en el estado de California. Y si usted no verifica eso y descubren que usted dejó que esa persona conduciera su vehículo, no solo a ellos le van a presentar cargos, pero a usted. Y estoy hablando específicamente a padres de familia que dejan a sus hijos manejar o si tienen familiares que vienen de otros países que no tienen licencia, no presten su vehículo a nadie que no tiene licencia de California. Es un delito no solo para ellos, pero también para usted. Le vamos a decir hola también a la señora Carolina Gordián y al señor Marco Antonio Urrutia que nos están viendo ahorita en nuestra página de Facebook. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.